¡Hola! Bienvenidos otra vez a XCOM. Voy a hacer varios livestream de XCOM seguidos, pero no os acostumbréis. De hecho, definitivamente no os acostumbréis porque, como ya dije en el último livestream, me parece, las navidades se acercan en la vida real y durante las navidades no voy a tener tiempo para hacer ningún livestream de nada, así que voy a hacer varios livestream de XCOM así cercanos unos a los otros, pero luego a ver sequía durante prácticamente un mes, esta vez de verdad sin coñas. Así que eso. Pero bueno, el último día exactamente no sé qué hicimos, sí que recuerdo una cosa, y es que definitivamente nadie en absoluto murió, definitivamente no murió nadie, pero debido a un accidente no relacionado con invasiones alienígenas, sino que un accidente en la enfermería se tropezó con un cable y efectivamente cambió de sexo Dragunova. No murió para nada en absoluto, pero ya digo, después de un accidente laboral, cambió de sexo y por eso tenemos que iniciar una campaña en la base en la que tenemos que poner carteles, no como este, sino porque este es de cuando secuestraron a Prata al Mox, sino con... ni como ese tampoco sea posible que no haya ninguno, sino en el que aparezca Raid con el mensaje de que hay que llevar casco en el trabajo, incluso en la nave, porque si no, pueden ocurrir accidentes laborales y a lo mejor relacionado a un accidente de esos puedes cambiar de sexo, no lo sé, pero bueno, así que todo va absolutamente bien y no hay ningún problema, estamos estableciendo contacto con esto y no me parece mal, pero hay unos suministros que a lo mejor requieren mi atención, pero cuatro días son cuatro días, vamos a hacer esto, y venía una nueva entrega de suministros dentro de poco, cinco días también, pensaba que teníamos las espadas mejoradas ya, ahora las tenemos mejoradas, así que eso es bueno, así que ahora son ligeramente mejores al máximo, a ver, cosas que hacer, la radio de la resistencia no sería una mala idea, vamos a tener que ampliar el terreno cuanto antes, no sería malo, la psiónica tardamos demasiado, pero no me molestaría tenerla investigada, porque la voy a construir debajo de donde estoy construyendo el taller, creo que dejé preparadas las cosas de construir, y eso es importante, la armadura de placa siempre molaría, pero veinte días son mucho, el cadáver de perdido me puede dar una ligera ventaja que a lo mejor es relativamente buena, ahí, me acabo de dar cuenta de una cosa, esperar, uy, que puede que diera un poco de lag, vale, ya está, yo a mis cosas, cosas del live stream, sacerdote está grabando, no como la otra vez, si está grabando, menos mal, la autosia del sacerdote no sé si me daba nada bueno, honestamente muchas de estas autosias tampoco me dan gran cosa, las autosias que no hemos llegado a ver nunca son, el purificador, el sacerdote y el perdido, tenemos una autosia de mutón, y la autosia de mutón me podrían convencer para investigarla, aunque sea demasiado pronto para investigarla, porque me dan las granadas nuevas, chetas, ¿verdad? si no recuerdo mal, y esto podría ser una gran ventaja que tener pronto mejores granadas, salvo que tengan algún otro requerimiento, pero creo que no, así que sus granadas, porque me gustan demasiado las granadas, más que un tonto un lapicero, así que yo digo que ocho días es razonable, el jefe central Bradford ha corroborado en persona que la gigantesca unidad de primera línea conocida como mutón, solía ser aún mayor que el espécimen que hoy tengo delante, la criatura tiene una temperatura demasiado alta para ser un cadáver, lo que resulta desconcertante, estupendo, bien, estupenda investigación, aunque por muy científico que seas súper cualificado, no has conseguido descubrir con toda tu investigación que efectivamente los mutones son caraconos, de la película de los caraconos, que han venido a dominarnos a todos, y vienen a parte de los alienígenas normales, no trabajan juntos en contra de la opinión popular, pero bueno, vamos a establecer esto de una polla otra vez, fantástico, ya nos queda menos para descubrir donde almacenan las hamburguesas de Advent, nuevo México, pero no, aquí solamente tienen burritos y tacos, de Advent, que probablemente la carne sea la misma, pero bueno, los operativos de la resistencia con los que entramos en contacto en esta región nos avisan de que uno de los elegidos lleva algún tiempo aterrorizando la zona, aquí está la información que han conseguido hasta ahora, ¿dónde te crees que vas? Si es pelea lo que buscas, será mejor que pongas toda la carne en el asador. De eso precisamente estábamos hablando, pero todavía no hemos descubierto cómo hacen las hamburguesas los de Advent, pero vale. Sí, nuevo elegido, no esperaba que esto ocurriera tan pronto, esto es un poco malo porque va a empezar a ganar inteligencia porque acabo de aparecer por primera vez. Me temía que fuera a aparecer si iba por esta dirección, porque aquí... ¿Dónde está la base de los...? ¡Oh, no! Está aquí abajo. Entonces sí, me temía que iba a aparecerme un nuevo guardián, no esperaba un nuevo elegido, no esperaba que tan cerca, porque aquí esto debería ser parte de la zona, por amor de Dios, está todavía aquí el icono de la asesina, y oye, que esto está al lado que me estás comiendo el terreno, pero tener que tratar con dos elegidos a la vez no es súper ideal, pero bueno. El problema es que como van en distintos contadores, puedo enfrentarme en una misión en esta parte del mundo a la asesina, y en la siguiente misma, si la hago en esta parte del mundo, al otro tonto lava, porque no estarán descansando. Así que... ¡Más elegidos! Y este es el segundo más cansino después de la asesina. El otro, el único que me molesta menos es el otro, el tercero de ellos, por lo menos con la configuración normal en la que me aparecen. Pero ya veremos a ver si cambia algo o no. Vale, segundo, no me importaría conseguir aumento de ingresos, siete días, no me merece la pena. Suministro directamente así en mano, yo creo que sí. Y el científico tampoco me hace falta. Vamos a ir golizmeando. Contra los ancianos, no cosecharemos más que éxitos. Fantástico. ¿Ves qué bien? Dragunova, más conocido como Gabriel. Pero ya digo, ya que ocurrió el accidente, decidió también cambiarse el nombre, porque no tenía sentido. También puede ser que le hayamos metido una protección de testigos en contra de los elegidos, y pretendamos que es como si fuera una nueva persona, pero es Dragunova, definitivamente. Y por eso el nombre ya es Gabriel Márquez. Definitivamente. Y no me acuerdo que fuimos a investigar. Ah, sí, mejoras para los algo. ¡Uh, esto es bueno! Esto, si lo pudiéramos hacer rápido, sería bueno. La desventaja de que hayamos descubierto la localización, o uno de los territorios guardados por uno de los elegidos, vigilados por uno de los elegidos, es que podemos empezar a perseguirles también. Por lo tanto, con los segadores ya tenemos un poco de amistad, tenemos influencia media, con lo cual me van a dejar darles órdenes, entre comillas, en el mapa del mundo, o en las pantallas estas de resultados, de organización. Pero es que si cumplo esto, también le voy a poner una orden, por lo menos, a los guerrilleros, con lo cual no estaría mal tampoco. Así que creo que lo voy a hacer ya. Pero, qué raro, yo pensaba que el rival de los guerrilleros no era este, sino era el otro, el berserker. Será aleatorio también. Necesitamos un sargento, así que quiero esta ventaja, definitivamente, antes de que pase el mes, pero creo que el mes va a pasar antes, lo cual es una lástima. ¿Qué ventaja me dais? ¿Quién recibe la ventaja? Este soldado genérico va a recibir dos más de puntería. Así que sería bueno que fuera un franco, tirador. Si puede ser alguien que tenga algún enlace con alguien. Con Jack Robinson, pero Jack Robinson está con heridas. José Luis Moreno, tú vas a ganar puntería, pero como hay que llevar tres soldados, si no quiero que nadie resulte herido. A ver. Como riesgos. Que un soldado resulte herido no es ningún riesgo, porque no van a morir. Así que podría llevar solamente a dos. Pero como me piden soldados, si me piden recursos, no pondría recursos para quitar este peligro. Porque que un soldado esté herido significa que va a estar tiempo descansando. No es de mucha importancia. Hay a veces periodos de tiempo sin ataques alienígenas, en los que la gente va a descansar de todas formas, así que soldado herido no es un riesgo que importe. Pero como ganan experiencia también voy a meter algún soldado bajo por ahí. Ahora. ¿Tú con quién querías vínculo, por cierto? No lo puedo mirar de esta pantalla, lo cual siempre es ligeramente incómodo, pero supongo que sea con Rosario Garza. Pero como son las dos comandos, no he decidido hacerlo. Vale. Pratal Moss va a estar cansado de aquí en breve. Esa parte quiero que vaya con el ahora conocido como Gabriel Martínez, pero que todos sabemos que no engaña a nadie y es Dragunova. Así que voy a tener que llevar aquí a alguien de rango alto. Y Jane Kelly está herida también. Va a ser de aquí en pelotón así al azar de gente que con sus compañeros heridos. Y aparte, podríamos llevar a Nicole Howard a la misión para que entrene o cualquiera de estos genéricos. Así que... Como tengo muchos españoles esta vez y me parece raro, vamos a no llevar... Vamos a llevar a Sefu a Goda. ¿Ves? Igualdad de oportunidades para todos. Y porque, no sé, es raro tener tantos españoles. No suelo aparecer en regiones que tengan contacto directo con los españoles y por lo tanto casi nunca tengo soldados suyos. Se me hace raro. Vamos para allá. Los órdenes son claras y las obedeceremos. Ahora, estamos a punto de que cinco... No, cinco días no. Pero sí, cinco o cuatro días de que cambie el mes. Ojalá hubiera podido construir esto también antes del cambio de mes porque esto me da una nueva ventaja para Mr. Proper así que también hubiera sido bueno pero me aguanto. El mes siguiente tendré la entrega de suministros va a ser antes. Para el mes siguiente tendré ya para darle órdenes también a los guerrilleros y a ser posible otra para Mr. Proper. Así que eso. Dame más cuartos. Pero sobre todo dame cuartos tú también jefe central o Mr. Proper que sabía que ya tocaba. Gracias. Bien por ti. Es bueno tomarse tiempo para uno mismo pero me viene mal. Ha completado un entrenamiento así que ahora tiene un nuevo punto fuerte porque ¿por qué? No, señor de las bestias puede llamar aliados salvajes. Esto van a significar berserkers. ¿Qué otros aliados salvajes hay? Solo los berserkers. Ni siquiera hemos llegado a ver ningún berserkers que ha llegado a este punto. Esto es una guarrada. Por lo menos tampoco tiene tanta inteligencia como esperaba que pudiera tener. Pero mira por lo menos aprende algo de tu hermanico si es que de verdad sois familia o no sé cómo funciona vuestra relación. Este no ha ganado conocimiento gratis solamente porque le descubramos que empiezas con una barra porque eres especial. Estúpida asesina. Así que la prioridad va a ser ya por la asesina siempre que podamos pero bueno continuamos. Tengo bastantes datos mmm bastantes es un término relativo. ¿Qué opciones tenemos de todas formas? Si no voy a poder elegir lo más probable. Los alienígenas aumentan su fuerza de su cifrado me da igual. Los alienígenas se ocultan entre la población para tener poner sin caras en las misiones. Me da igual un poco también. Así que este evento oculto si puedo contrarrestarlo contrarresto el evento oculto aunque no sepa lo que es. Así que ni siquiera lo voy a desvelar. El dato es que me ahorro. Dicen que son hermanos al inicio ¿no? Si eso me había parecido oír pero no estaba 100% seguro. Veamos porque ahora tenemos nuevas opciones que hacer porque los segadores son amiguitos. y les podemos poner ¿qué os podemos poner? Velocidad de investigación de las armas aumenta en 15% estaría bien. El problema es que ahora mismo no estoy investigando nada de armas. Si lo planifico bien y si me acuerdo que es una posibilidad que a lo mejor no me vendría bien ponérsela. Las operaciones encubiertas no podrán sufrir emboscadas es una cosa que me sigue tentando. Y esta de ataque relámpago en teoría parece que está bien pero me parece un poco tontería. Las unidades ganan 3 de movilidad durante los dos primeros turnos de combate mientras el pelotón sigue oculto. Es una ventaja que creo que antes se adquiría de otra forma me parece que en la ETG o CTG o como se quisiera llamar la sala esa que tengo que construir urgentemente por cierto para aumentar el tamaño de mi pelotón en el que los dos primeros turnos me daba movilidad extra pero es un poco inútil prefiero gastar a lo mejor un turno más posicionándome bien que no moverme un poquito más el primer turno antes de que me vean es un poco tontería así que no emboscadas me gusta más que ninguna de las otras por ahora y tú ¿qué te podemos poner? los enemigos dejan caer más objetos me sigue viniendo bien pero tenemos cosas nuevas cuando un compañero muere no hay que depender de que los compañeros mueran pero como ya sabemos no ha muerto nadie nadie un accidente ya digo pero no murió cambio de sexo nadie sabe muy bien cómo y todos nos lo seguimos preguntando pero bueno todo el pelotón recibe bonificaciones al azar los ataques psiónicos a unidades de XCOM harán daño al lanzador si nos atacan con ataques psiónicos se hacen daño a sí mismos y esto es tentador de muchas formas porque los puñeteros asquerosos desgraciados de los paladines o como se llamen los sacerdotes me dan mucho asco porque son enemigos que aparecen muy al principio con ataques psiónicos ya para empezar y me fastidian bastante creo que voy a seguir manteniendo los enemigos dejan caer más objetos de botín pero en cuanto aumente la influencia de los guerrilleros que va a ser ya al siguiente mes cambiaré esto lo pondré aquí y a este le pondré vuélvetelo a poner por dios y a este le pondré esto seguramente muy probablemente y el mercado negro meh no vendo tanto al mercado negro toma dineros luego los cojo porque estoy investigando otros dineros distintos así que eso cosas esto es importante sé que el espacio es limitado comandante agradezco los talleres adicionales haremos buen uso de ellos gremlins ahora puedo construir gremlins así que a poner aquí en aquí a construir gremlins y ahora que tengo mis dos queridos gremlins podemos en principio uno va a estar 100% del tiempo dándome energía así que enchúfate como quiera ser que te enchufes ahí probablemente como R2 en la estrella de la muerte y tengas a lo mejor relaciones no consentidas con la inteligencia artificial de la nave pero tú sabrás lo que hace gremlins y otro va a excavar mientras como ya tenemos alguien excavando aquí siendo un gremlins creo que puedo empezar a abrir un agujero nuevo tú fuera prefiero abrir cuanto más espacio lo más rápido posible aunque vayan a tardar un montón en abrirlos siempre puedo cambiar el personal de sitio si me hace falta el ritmo de curación no sería malo también haber puesto aquí a alguien pero bueno ah no espérate no espera mágicamente puedo construir sin que haya nadie construyendo lo cual siempre mola así que el campo de pruebas es una cosa que sería bueno hacer sobre todo ahora que voy a poder investigar las granadas experimentales una vez que investiguemos al mutón si no recuerdo mal pero vamos a ver aquí estoy me encanta que además me he puesto a escarbar los peores sitios porque aquí voy a tener que construir Sionica si quiero seguir el orden que dije y aquí voy a tener que construir la cámara esta Golov que es como se llama la del primer juego pero es que nunca me acuerdo la cámara de sombras y entonces el resto de sitios serán los importantes me gustaría construir la escuela de tácticas de guerrilla la ETG lo antes posible porque necesito un quinto miembro en el pelotón y un sexto miembro eventualmente cuanto antes creo que es lo siguiente que más descaradamente me falta y luego las comunicaciones de la resistencia más adelante cuando ya pueda las comunicaciones creo que las iba a poner aquí o aquí eso da igual mentira las comunicaciones de la resistencia sería bueno que hubiera que estuvieran al lado del taller para que un robot las pudiera mantener mierda su mejor sitio sería aquí para construirlo creo que al mandar al Gremlin o al otro investigador a excavar a la izquierda la he fastidiado un poco tenía que haberlo enviado a excavar a la derecha porque así la escuela de tácticas de guerrilla la puedo construir aquí debajo y aquí las comunicaciones creo que no se me olvida nada pero puede que se me olvide algo me hace súper falta que las operaciones de las encubiertas duren menos tiempo ahora no así que vamos a arreglarlo de alguna forma ponte a excavar aquí 20 días y aunque tardemos más en hacer las operaciones de la resistencia las importantes están ya decididas ya están empezadas aunque vaya a tardar un poco más el mes ya ha cambiado me da igual aunque es muy bueno que las hagan más rápido van a tardar un par de días en hacer tras líneas enemigas no pasa nada está todo bien creo que con esto más o menos podemos apañárnosla es que bien y además sefu ha mejorado ojalá esto hubiera ocurrido antes del final de mes pero bueno como le gusta hablar aquí arriba de verdad la velocidad la velocidad de investigación de las armaduras aumenta un 15% esto lo combino con lo de las armas y podemos hacer una cosa interesante esto me puede venir muy bien porque quiero investigar esas armaduras me faltan armaduras y tú has subido de nivel felicidades y tú sigues llamándote cordones por algún motivo buen trabajo nuestra influencia sobre las facciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos necesitaríamos un teniente pero ya mismo y no tengo a ver si en la siguiente misión sube alguien voy a intentar llevar a la gente que tenga más nivel formación de trabajo en equipo aumenta la afinidad de dos soldados meh orden de la resistencia aprende esta es una nueva cosa que me van a dar para la pantalla esa del final para decidir las órdenes si cooperamos más bla 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 la velocidad de construcción aumenta el 25% déjalo porque nunca tengo una prisa exagerada en construir mis instalaciones salvo me parece que la primera serie de XCOM que hice que las construí me salieron la energía en los peores sitios y lo construí de formas rarísimas y tardé un montón en hacerlo nunca me ha entrado muchísima prisa por construir las cosas tengo pensada de la estructura y cuando se vayan construyendo bien será no no me afecta mucho ese tiempo de construcción mis patrullas han identificado una posible bla 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 suministros guay suministros es bueno me gustan los suministros no te voy a mentir y además puedo mejorar el pirateo a alguien y el riesgo solamente es soldado herido con lo cual es negligible y puedo poner a alguien para que gane experiencia ups vaya que tos más tonta supongamos que quiero hacer esto cordones podría ganar más pirateo el problema es que su compañera que también quiero que suba de nivel hablando de todo un poco tú has subido de nivel eso significa que vas a ser teniente ¿verdad? interesante cuéntame más eso me interesa felicidades ¿cómo es posible que te llames cordones? queremos médico militar o protocolo de escaneo el protocolo de escaneo no nos vamos a engañar al final no lo acabo usando nunca y lo debería utilizar muchísimo pero al final no lo uso lo pondré de cosa secundaria por ahora cura a la gente si es posible buenos cordones efectivamente pero ahora eres teniente y esto me abre muchas posibilidades nuevas que me interesan y bienvenido nuevo ahora eres especialista también está de moda ser hackear cosas pero bueno ya te buscaremos algún compañero de equipo pero todavía estamos en ello porque tenemos muy pocas parejitas la gente siempre le gusta reunirse con los que no les convienen y ya digo malas compañías y así vamos a llegar a malos sitios pero queremos forzar los enlaces entre clases distintas cosa mía pero que puede funcionar ahora sí esta es la buena por cierto como vamos de dinero esta red digital quieras que no que he hecho con mi energía como es posible que tenga 18 de 23 no está el robot en el relé de energía va a haber que mejorar esto muy mucho antes de lo que pensaba cuando recupere esos suministros que hay por ahí tiraos lo primero va a ser mejorar todavía más la energía porque me la chupo de una forma que no es ni medio normal por cierto se me olvidan cosas importantes que misiones hilos de misión que hacéis que nos vais de misión ahora podemos seguir cazando gente y cazar gente es bueno he reclutado otro segador no sé cómo no aprenden esta gente esto ¿cuándo será? cuando tenga más influencia bueno bien no sé por qué me la dejan siquiera como opción pero bueno podría ganar contactos con la resistencia que esto es bueno que es difícil ganar incluso hay algunas veces que me pueden dar para ganar energía que es una cosa que me he dado cuenta que me hace falta de repente pero bueno contactar con un ingeniero tampoco sería una mala idea pero está claro que la prioridad va a ser contactar con los elegidos darles caza así que he decidido que me cae peor la asesina sin lugar a dudas ¿recompensa del soldado ascenso? dios que chetos cordones ¿quieres niveles gratis? porque hoy es tu día hoy es definitivamente tu día ¿cuál es la recompensa por el otro? que ascienda otro soldado cualquiera esto es valioso también esto es muy valioso porque podría hacer que suba quien me diera la puñetera gana sobre todo uno de los elegidos pero como tiene nivel bajo esta va a subir en la siguiente misión seguro así que podríamos hacer que recupere cierta persona que cambió de sexo y con ello cambió perdió sus habilidades fue tan grande el trauma pero yo creo que vamos a hacer esto así vamos a subir de nivel gratis y tenemos quien queremos que forme pareja porque los otros dos son soldados ¿verdad? lo que hay que poner aquí pero este ascenso gratis va a ser mucha tela y bajamos el riesgo de soldado capturado se nos queda nada más que con soldado herida esta misión es perfecta para hacerla ya necesitamos ver quien quiere tener relaciones con otra gente mox ya no estás cansado y fantasma va a ser sabes que ni lo miro porque quiero que estos dos vayan junticos de la mano caminando hacia el señor así que eso no sé ni para qué entrar en el otro menú no me he dado cuenta de que estaban descansados mox oh perdón mox y dragunova definitivamente dragunova ahora sí y catalina se va a poner un nivel que no es ni medio normal para estas alturas del juego muy cheto eso va a ser muy bueno voy a poder dar un montón de órdenes muy temprano en el juego es la primera vez que me ocurre y esto también y es la primera vez que voy a tener los lanzagranadas avanzados y las granadas de plasma tan pronto pero esto es un proyecto para el campo de pruebas que no tengo y podemos seguir mejorando más los cañones modulares madre mía cuántos premios le vamos a dar a los granaderos en esta misión solamente oh pero siónica tengo una oportunidad de tecnología inspirada y el hueco ya lo tengo escarbao así que no veo por qué no y no sé qué es lo que me había salido de que se habían inspirado algo también para las armas no estoy seguro pero bueno siónica estoy de acuerdo en que es importante comandante lo vamos a poder hacer más rápido y eventualmente lo iba a hacer también generalmente suelo hacer siónica mucho más tarde pero voy a hacer esta partida un poco al contrario de como lo hago siempre soldados siónicos en 20 días prácticamente en cuanto pueda construir esto aquí por qué no voy a dejar entonces a unos cuantos soldados sin entrenar esos se convertirán en soldados siónicos y a tomar por saco no veo por qué no puedo conseguir estos suministros ya gracias ahora vamos a por los de verdad pero mientras con estos 59 suministros que me he encontrado a lo mejor puedo hacer algo podemos ir tapando agujerillos como por ejemplo mejorar el anillo de resistencia y luego mejora la energía primero aprovechemos sí porque me da tiempo para mejorar la red digital y ahora es azul y el mapa lo hemos mejorado así que maravilloso tengo cosas que no debería tener antes de tener el centro de tácticas de guerrilla y esto está siendo muy al revés como estoy acostumbrado pero bueno y luego mejor el relé de energía que ahora mismo no tengo dinero ¿verdad? pero pronto porque me dan 200 con la entrega esa mejor el producto de energía y entonces puedo construir el resto de cosas que por fin tengo ahí pendientes maravilloso todo está yendo a pedir de mil house y no sé dónde están los alienígenas por cierto ¿qué evento oscuro hay activo? ok tenemos activo ah sí los zombies siónicos qué mal me caen pues no sé hacemos un viaje al mercado negro también para ver si nos sobra algún cadáver que vender y ya terminamos de hacer las cosas en el centro de entrenamiento no tengo nadie nada pendiente ¿verdad? supongamos que queramos mejorarle las habilidades a alguien ¿cuántos puntos tengo? 12 hombre ojo de lince estaría bien pero no voy a gastar esos puntos ahora me los voy a guardar para habilidades un poco más avanzadas si es posible o tal vez podría mega chetar a cordones y ponerle también el protocolo de escaneo el protocolo de escaneo sería divertido vaya porque así tengo una ventaja táctica bastante grande las fuerzas de la resistencia local esperan para establecer contacto pero tendremos que actuar primero si, si, si se me ha olvidado construir cosas te lo puedes creer mejora el relé no sé la tos que me está dando así de repente hoy pero bueno bien tenemos 25 de energía lo cual me parece muy poco pero bueno después de cuando investiguemos el erio eventualmente podré mejorar el relé de energía luego se puede mejorar más todavía pero aún no siempre voy a tener que poner un segundo ingeniero para que me dé otro 5 de energía porque solamente tengo 5 de energía para hacer cosas y no recuerdo cuánto cuesta lo que me falta lo que la parte buena es que siónica va a ser gratis porque la estoy construyendo encima de una bobina de energía y en la cámara de sombra va a ser gratis también porque estoy construyendo encima de otra cámara de energía lo estoy construyendo lo estaré construyendo así que eso está bien así que el único el único gasto que voy a tener va a ser aquí las comunicaciones de la resistencia que la podría construir ya pero como todavía no he investigado el resto de zonas ¿para qué? aún tengo una comunicación libre el campo de pruebas que cuesta que cuesta 3 cuestan todas 3 así que eventualmente tendré que poner a otro robotito o algo ahí a meterme energía gratis entendido vale pero las comunicaciones de resistencia irán aquí para poder aprovecharse del taller y aquí irá el centro de tácticas de guerrilla que es lo siguiente que quiero construir tendremos un mes así sin construir nada realmente bueno ¿qué podemos investigar? aumento de ingresos tentador pero realmente no merece tanto la pena podemos aumentar los ingresos completando a América y creo que es lo que voy a hacer así que eso el mercado negro ya lo visitaré luego no tengo necesidad ahora mismo de dinero debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos intentando establecer coordenadas de la instalación fijadas comandante ¿dónde? ha ocurrido esto para allí abajo puedo bajar con relativa facilidad pero no me ha dicho que haya ningún super alienígena así que sigo prefiriendo venir para acá sin lugar a dudas de hecho oh dios mío ¿sabéis otra cosa que va a ocurrir si vengo a Europa? que aquí está el cuartel general de los templarios así que su guardián probablemente su elegido probablemente esté por Euroasia así que aparecerá el tercero de los elegidos también bastante rápido y como parte buena es que podré empezar las conversaciones hacer las misiones de los templarios y por lo tanto empezar a darle órdenes a ellos también así que no va a ser de todo malo total el caos ya está armado ya tenemos a dos guardianes dos elegidos por ahí liándola así que mi siguiente opción sería ir a Europa casi seguro los alienígenas siguen progresando con el proyecto avatar si queremos frenarlos tenemos que actuar rápido y ahora sí en el número de contactos que hemos establecido estamos recibiendo peticiones de ayuda de varios puntos del planeta por desgracia solo tenemos recursos para responder a una la decisión es suya ¿qué queremos hacer? tenemos dificultad moderada que siempre es interesante o dificultad difícil que siempre es todavía más interesante solo tengo cuatro miembros del equipo contrarrestra el evento misterioso que no sabemos cuál es me da un científico que no es todo lo malo e informe de situación y solamente es moderada defensas automatizadas los datos que tenemos es que sugieren que hay muchos enemigos robóticos y mi hacker super guay está de misión o difícil me dan un granadero que no me hace realmente falta y quitaría lo del aumento de coste de datos ahora mismo de datos voy bien esta no me importa mucho creo que prefiero enfrentarme a robots llevando precisamente a granaderos que no enfrentarme a sabe dios lo que sea la misión difícil que es piratear una estación de trabajo o sabotear el transmisor sabotear es destruir por ahora se me da bien destruir mierda me acabo de dar cuenta de dos cosas no he construido los lanzagranadas mejorados aunque es una cosa que puedo hacer todavía pero no tengo la instalación del taller de pruebas así que aún no puedo construir las granadas mejoradas y eso es una auténtica lástima pero voy a hacer la misión moderada sin lugar a dudas y puede que veamos al nuevo elegido eso es una cosa que puede ocurrir estamos en su terreno aunque nadie sabe cómo cuando el icono de la asesina está ahí pero pero bueno construir necesito construir de hecho tengo muchas cosas que mejorar esto cuando ha ocurrido porque estaba sin pelas me parece que sí que voy a tener que mejorar voy a tener que ir al campo al a ver el mercado negro dentro de poco ¿qué tenemos por aquí? cañón magnético me interesa lanzagranadas me interesa el fusil es el de dragunova que definitivamente sigue siendo dragunova y no otra persona o el fusil de francotirador de verdad no tengo dinero para todo aleaciones tampoco pero el dinero va a ser la clave puedo construir un arma principal y el fusil tecnmómico este pero dragunova está de misión por ahí haciendo sus cosas el lanzagranadas es tentador pero sin las granadas para acompañarles es un poco tontería aumenta la distancia al que podemos lanzar las granadas y tienen más área de efecto que eso está bien pero todavía no me merece tanto la pena prefiero el cañón este que penetra armaduras o el fusil de francotirador como a esta misión sé que voy a llevar granaderos el cañón y mejoramos esto también el arma de dragunova 2.0 aunque sigue siendo dragunova y definitivamente no una persona distinta haciéndose pasar por ella pues ¿a quién llegamos? necesitamos ver los enlaces de la gente tú quieres ir con rosario pero ya hemos quedado que no que eso va contra la natura y no puede ser tu espada está muy bien tu espada y tu escopeta están muy chetas sobre todo tu espada ahora que sí que ha mejorado te podríamos poner con Donna Jordan o con Donatella Roberti y Donatella va a ser que está aquí perfecto vosotras dos de la mano cogí dicas y tú quítate la bufanda que no ves qué calor que hace mientras tenemos a Robin Hood lo cual nunca jamás es una mala decisión y entonces tengo un hueco más que podría llevar que digo José Luis Moreno aunque a lo mejor le cambio en el mute y tú vas con Jack Robinson que está justo de heridas leves un día más todavía alternativamente podemos llevar a Nicole como se llame para probarla que creo que aún no hemos hecho nada con ella no, sí participó en una misión en la que definitivamente nadie murió y también estaba en esa misión ¿quién estaba en esa misión? estaba Phoenix o sea estaba ¿cómo se llamaba? ¿el Raid? estaba Chris Wright también en esa misión no te llevas bien con él probablemente como resultado de esa misión eso está bien Esperanza Castro no la vamos a llevar no te voy a mentir es recluta tiene buena relación muy buena relación con Donatella Roberti también así que a lo mejor te podemos poner a ti y a ella juntos en lugar de a la otra y a ella juntas y con Rosario Garza también justamente esto es un triángulo amoroso entre Nicole Howard Ether Rosario Garza y Donatella Roberti pero seguramente van a llegar a ponerse juntas estas dos antes que ella así que vamos a tener que buscarte otro compañero que no tenga enlace ya como estos dos y puede ser Esperanza Castro pero me parece que Dios tiene 10 de tiene 10 tiene el máximo posible de compatibilidad están hechas la una para la otra maldita sea el problema es que Esperanza Castro dos problemas en realidad es recluta y va a convertirse en soldados en soldados iónicos una vez que construya lo de siónica porque como la voy a construir dentro de muy poco ya me dejo para ya no la voy a meter en esta misión para que cambie de ser recluta me espero con ella siendo recluta y se convertirá en una de mis primeras soldadas soldados siónicos así que te vas a meter con Donna Jordan de francotiradora y aunque no sea un José Luis Moreno este pelotón está hecho la he perdido Donna Jordan aquí estás que clase de rifle de francotirado de SS tenemos las cosas que tenemos que tener no tengo médico no tengo médico no tengo hacker en la misión en la que va a haber robots la parte buena es que que yo sepa tengo la habilidad de parar las balas con éter así que eso es bueno llevamos granadas como para parar un tren no tenemos médico necesito una quinta una quinta persona en el pelotón pero ya esta habilidad de matar de una se la tengo que poner para otra al mox pero ya el autocargador puede ser bueno para francotiradores eventualmente así que te voy a poner eso pero por ahora nada más así estamos tenemos todas las balas mejoradas menos el fusil de francotirador lo cual es una lástima pero así vamos de lejos y de cerca y a ver no sé no estoy seguro que puede ocurrir vamos a ir un poco así a lo que salga total que es lo peor que puede pasar a las malas siempre puedo a lo mejor mejorar a esperanza para que sea siónica y juntarla con con éter para que hagan una relación totalmente siónica porque los templarios son súper siónicos también todos y les encantan las siónica y podrán tener una relación súper trascendental que solamente ellas comprenderán se hacen en toda la región tántrico que lo llaman adven ha construido un transmisor sionico en esta zona que está conectado directamente con su red principal nuestros informes sugieren que destruirlo mientras esté conectado dañará de gravedad los sistemas vinculados vale es una de estas misiones tengan oportunidad de desconectarlo estamos ocultos lo cual es bueno uff no sé si tienes espero que tengas cierta habilidad que no sé si la tienes vamos a ir con Raquel Blanco para adelante que se esconda y pueda acuchillar hola bienvenidos a mi humilde túnel asqueroso me voy a poner aquí si me descubren les ataco si no ya veremos TJ al tejado mierda aquí te ven aquí les ves esto me interesa para el siguiente turno y tú para acá ya veremos qué hacen ellos pero puede que se nos líe parda bastante pronto solamente es moderada así que no espero que haya una grandísima cantidad de robots pero una pequeña cantidad de robots ya son más robots de los que me gustaría o sea posible me tenían que ver o son dos vamos a no alertar a más gente este movimiento gratis sigo pensando que es un golpe bajo pero bueno sobre todo esto que es esto que no tienes casa has venido a tocar los huevos ahí francotirador esto con un poco de suerte le quitaría la armadura y después a ti no te han visto lástima que esto lo voy a hacer casi seguro y te voy a acabar desvelando no tengo la habilidad para volver a ponerte en ocultación de nuevo voy a perder toda mi ocultación más rápido de lo que me gustaría hablemos de Ender creo que esto no penetra armadura voy a tener que le quita 4 o 5 así que esta granada va a ser obligatoria estaba viendo si a lo mejor poderle disparar con la pistola a no ser que le intenta disparar hubiera tenido el mismo resultado pero voy a tener que ignorar esa armadura si quiero matarle yo creo puede que caiga abajo si el suelo se rompe si ha caído abajo si así que la combinación va a ser Ender no a eso no a ese y a este sí 100% es el porcentaje que me gusta uno de mis porcentajes favoritos como dato de interés y ganas concentración que siempre mola y te debería poder volver a mover bien parte mala pensaba que ya tenías una habilidad y esa habilidad es que cuando acuchillas siónicamente hablando a alguien tiene una habilidad para hacer que es escudo en el que el primer ataque que le hagan literalmente se lo paran da igual el que sea no estoy seguro si ganadas ahora mismo pero podría dejarlo en medio de la nada directamente dispararme para traer las balas que eso siempre es una buena estrategia entonces tenemos a Donatella Roberti contra el robot el cual no ve pero si me muevo eso se soluciona porcentajes 80% no hay forma de matarle solamente con ella lo cual es una lástima porque no tiene posibilidad de crítico lo cual me fastidia porque la idea era no desvelar todavía esto pero lo voy a tener que desvelar de todas formas así que EA solo con 4 soldados no tengo una cantidad exagerada de opciones ah no ha venido el hijo de perra hola hijo de perra estamos en un sitio cerrado y tú eres francotirador ¿cómo va a funcionar eso? oye tienes una habilidad más de las que deberías tener ¿de dónde la has aprendido? ¿por qué tienes tres puntos fuertes y no dos como normalmente? ¿qué te daban a ti de comer de pequeño? desgraciado oh qué cabrón vale mirándolo por el lado bueno tener ocultación me hubiera dado igual Shogun puede llamar a lanceros aturdidores de Advent me parece mejor me parece bien porque la otra vez la primera vez que me encontré a este tipo su habilidad no era Shogun su habilidad es que podían aparecer robots enemigos robóticos y eso es un cachondeo que vaya spawneando robots así cada vez que le salga de las narices Shogun lanzar los aturdidores lo prefiero cien mil veces a robots y lo prefiero un montón más todavía que a lo que invoca la asesina que son estúpidos sacerdotes los sacerdotes los detesto con toda mi alma Omnisciente revela unidades ocultas ok no tengo ningún problema ahora mismo con eso y absorbe bala gana salud con los enemigos que están cerca reciben daño eso es una guarrada lo puede combinar con Shogun perfectamente invocar a gente que los matemos y que él se cure la vida así que tiene que ser la prioridad 100% absoluta parte buena no me ha parecido con la habilidad que me apareció originalmente originalmente tenía una habilidad que cada vez que le disparábamos y le acertábamos se teletransportaba a otro sitio y siendo un francotirador está chetísimo porque le disparas ¡ay! estoy en la otra punta del mapa vamos a campear o sea tonto el culo hijo perra hay que volver a ir a por él le dispara se vuelve a ir a otro sitio muy cansino con esta combinación de habilidades es una de las cosas menos cansinas yo creo que me pueden haber salido esto lo acepto perfectamente roba absorbe almas vamos a tener que tener un poco de cuidado con ello pero mientras vayamos a por él el primero ignoremos a los demás me parece correcto no voy a poder sorprenderle por detrás oculto una lástima pero bueno no es la peor lista de habilidades que podía tener pocos vuelos es más fácil marcarle ese terreno elevado que le podemos disparar mejor si estamos nosotros en altura que él y adversario guerrilleros sufre más daño de los guerrilleros que ahora mismo no están presentes así que no tenemos a Pratalmox nos aguantamos yo también agradezco las las habilidades que tienes no son muy cansinas esperaba algo peor sigue siendo mi super mega rival la otra lo que pasa es que a este le gusta hablar más que a ninguno es lo único vamos a ir rompiendo cositas para aumentar el tiempo si a los que estén más lejos porque luego tengo que recargar importante porque sigue habiendo un montón de robots por aquí no hay que olvidarlo esto va a ser un poco overkill vamos a irmonos un poco para adelante ir de cerca con esta de la escopeta y la espada podría ser una buena táctica contra el francotirador este pero estamos muy lejos no nos debería poder disparar todavía parece que han pedido refuerzos jo perra eso no vale hemos matado nada más que a dos robots todavía quedan más y esto es un área bastante abierta necesito visibilidad con mi franco arriesgado no sé lo que puedo encontrarme por aquí pero es una cobertura completa así que me parece que me la juego no no estéis ahí arriba me viene mal no me viene bien son tres a la vez estúpida misión moderada están demasiado cerca vamos a ver 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 ¿dónde puedo lanzar? pues están a distancia de granada los tres cien por cien puedo venir para acá me sorprenden los refuerzos pero no ellos y solamente puedo atrapar a dos a la vez una lástima pero podría ser peor mi francotiradora lo va a pasar mal ahí solo uno de daño pero uno triturado de armadura podríamos sender a esto sí, gracias por la sugerencia pero es una tontería como un piano gracias pero no gracias voy demasiado de cerca con mucha de mi gente no puedo poner a mis soldados demasiado cerca los unos a los otros o me van a bombardear con sus propias granadas esa francotiradora está fatal ahí puedo venir para acá pero aquí me van a flanquear más pronto que tarde y no llego a a cuchillar a ninguno de ellos veamos los porcentajes pero con la escopeta no tengo una cantidad de esperanzas exagerada esto es más de lo que me esperaba hablemos de granadas las granadas no piensan llegar por supuesto mata mierda por un cuadrado no consigo acuchillar a nadie con ender y luego poder huir me puedo poner aquí disparar con la pistolita que no les va a hacer nada o intentar amenazarles con quedarme en guardia con la pistolita que les va a dar igual bien estoy jodido no mierda tengo dos cerca de nuevo espero que tengas un buen médico en el equipo no no tengo médico en el equipo gracias por la sugerencia ya sabía que era una cosa que a lo mejor debía haber traído ahora reaccionas sabes buen intento bien tenemos un problema tienen tengo dos problemas será mejor que espacieres pronto comandante cada disparo cuenta el legendario XCOM y su noble comandante vivito y coleando bueno de momento al menos esto lo arreglaré en breve me gusta mucho el sonido de su propia voz ¿quieres callarte? llevo sin tocar el control media hora de todos los diálogos y cosas que han pasado a ver mecánica nueva que no ha llegado a ocurrir todavía con la asesina sabes que he hecho de menos a la asesina un poco después de este turno porque este tío me estunea desde donde le apetece la mecánica de deslumbrar es algo que hacen solamente los elegidos para conseguir información o secuestrar creo que también pueden secuestrar a tus soldados el deslumbramiento es como un estado de aturdimiento y para reanimar a la gente tienen que estar justo a su lado por suerte ya estoy a su lado así que eso es bueno pero generalmente tengo que moverme a posta porque si no al siguiente turno agarra el que está deslumbrado para intentar sacar la información lo que pasa es que me ha gastado un puto turno del soldado este y además estoy estuneado y estoy en el peor sitio del mundo y tengo un sacerdote por aquí que eres tú ¿verdad? no esto es un portador de escudo aún encima me cago en todo lo que se menea vamos a ver el sacerdote está ahí detrás escondido como la puedo intentar aprovechar al enemigo su propia habilidad en mi propio beneficio pero no cuento con ello muchísimo si el sacerdote me hace éxtasis a Raquel Blanco puede sobrevivir porque es un turno que va a ser intocable porque yo voy a tener que venir a bombardear las ballenas ¿qué podemos hacer? en DER tiene un 10% de crítico que me vendría muy bien que acertara pero no va a colar mi francotiradora ¿qué puede hacer? no los mejores porcentajes del mundo no tenía que haber traído a la francotiradora a este sitio tenía que haber agrupado a todos el límite del mapa está por aquí eso es bueno por si me tengo que atrincherar esto les quitaría uno o dos de vida va a ser tontuna ¿cómo hago esto? esto es una cobertura parcial lo cual es una inutilidad muy grande ¿por qué tenéis tanto oscuro vosotros? más lo que les va a poner este mi idea va a ser venirme aquí con con esta porque es una cobertura completa en contra de estos tres y aparte es el único objetivo que puede tener el sacerdote para stunear y si quiero que stunea a alguien quiero que stunea a ella que no tiene vida pero entonces tengo que alejarme lo máximo posible con Donatella Roberti tenemos aquí altura alternativamente podría intentar rusear al mamarracho este que no me va a dar nada más que problemas y romperle sus coberturas de hecho ni siquiera tengo que moverme del sitio pero estoy en mal sitio ahora pero entonces si no le puedo atacar directamente al siguiente turno va a ganar vida yo podría venirme aquí pero soy fácilmente flanqueable aquí va a ser mejor o disparar con unos 50% que son traicioneros ejecutaré lo que tenía pensado hacer ahora no sé cómo voy a poder meter este disparo porque y ojalá el juego me lo pudiera decir de alguna forma si me muevo hasta aquí esa granada no tengo garantías de que le vaya a dar a los dos porque las paredes siempre te juegan malas pasadas y eso parece que está roto pero es verdad o es mentira es mentira esto de aquí no está roto así que no puedo colar la granada por ahí en medio si me vengo para acá que es lo que estoy pensando que solamente es una cobertura parcial me alejo un poco más de esta gente pero esa granada no tengo garantía de que le vaya a dar a esos dos y es lo que no me puedo permitir me puedo venir aquí arriba ojalá esto fuera cobertura completa pero no lo es gano altura pero no llegaría me quedaría un poco demasiado atrás no estoy 100% seguro de si llego o no llego espero que sí menos mal ahora puedo no romper la cobertura en la que está mi franco no está garantizado pero bueno he roto la cobertura esta granada me encanta que puedan hacer tres o cuatro pero yo nunca le he hecho cuatro así que mis posibilidades de matar a esos dos son casi nulas sin embargo a ver podría andar perfectamente uno de ellos si es una muerte garantizada posibilidades esto es una muerte garantizada y luego me puedo volver a mover y me podría intentar acercar al grupo de abajo para ayudar luego o tiro una granada hay tres posibilidades o que se quedan los dos a uno de vida que es lo más probable mato a uno de ellos y al otro no en ese caso con esta puedo disparar con la pistola moverme y disparar con la pistola o que mueran los dos que no va a ocurrir si murieran los dos podría intentar reposicionarme aquí arriba en esta posición sería lo ideal es donde más gente veo pero no puedo ender y ender en el turno siguiente gratuito que me dan así que solo puedo matar a uno de estos dos de forma garantizada vamos a coger mejores coberturas lo primero y esto es lo único que me podría salvar pero esto está muy jodido ahora mismo ¿qué ha ocurrido? los dos vivos por supuesto están los dos vivos ¿cómo no iban a estar los dos vivos? es que me han dado huevos no han hecho un 4 en su puta vida disparar con la pistola a uno de ellos lo mato garantizado pero desde aquí no les veo ¿verdad que no? ¿hay alguna forma de subir aquí arriba y ver a alguno de esos dos? no luego van a subir por mi lado y me van a flanquear es una mala idea pero desviaría la atención un poco de este que está con uno de vida pues nada me vendré aquí dispararé a este robot y que sea lo que Dios quiera nada más que lo piense ya va a dar igual resulta va a ser el mismo ¡Hola! ¿por a ti también tonto con uno de vida? ¡no! ¡cojo! ¡desangrándose! no me lo puedo creer no tengo botiquines control mental joder la hemos cagado ¿ha fallado? eso ha fallado menos mal ponen el escudo incluido al propio elegido y este va a hacer el tonto porque no va a poder darme desde ahí no rompas el suelo es hora de irse es hora de irse para volver abajo buena inteligencia artificial que luego me hace esas cosas guay me encanta me ha dejado desangrándome también necesito un tercer soldado o sea un quinto soldado en el pelotón esto no puede ser con dos soldados no hay nada que pueda hacer esta misión está perdida así que el evento misterioso descubriremos que es lo que va a ser pero no tengo para enfrentarme a tantos robos tan temprano si no hubieran sido por los robos un grupo de tres robos también ha sido una putada me voy de aquí no puedo no puedo hacer esta misión es imposible con lo que me queda no me di cuenta de que había dejado dos soldados aquí uno al lado del otro también para las putas granadas a ver me puedo llevar a uno de ellos conmigo vamos pero es imposible que pueda superar esta misión disparale a este ya que estamos pero no voy a dejar que muera mi gente especial lo veo porque yo soy igual lo que tú digas le voy a coger esto oye por lo menos no me veo con las manos vacías información sobre los elegidos repetidores de concentración estupendo no estamos preparados y me voy voy a tener que abandonar a dos de ellos pero están muertos ya a ver están desangrándose me pregunto si esto contará como que han sido capturados si les abandono a su suerte o si como técnicamente aún están en el campo de batalla tendremos que esperarnos tres turnos después de que se vaya mi gente para ver como se desangra pero esto me viene regular sobre todo porque tú tenías nivel tenías mote esto te pasa por ponerte la bufanda en la cabeza creo que ha llegado mi hora y el otro he traído gente de poco rango demasiado poco rango ok esos refuerzos al principio y esos tres enemigos tres robos a la vez no han venido bien esto es malo no os quiero mentir flojo clasificación me encantan las clasificaciones por amor de dios tú 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 no eres sacaré la foto en pequeñico no eres no eres genial seguir en esa misión de la tontería no había nada que pudiera hacer XCOM y sus aliados de la llamada resistencia han intentado perturbar de nuevo los servicios sociales y médicos de Advent y una vez más nuestros valientes pacificadores se han jugado la vida para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos maravilloso es la primera vez que le oigo dando una charla de que han ganado me encanta pero han salido demasiados enemigos a la vez no sé qué ha pasado el otro día también salieron un montón de enemigos a la vez ahora cabe la posibilidad de que hayan sido capturados pero no tiene pinta de que esto sea una captura pero han ascendido de nivel no sé muy bien por qué toma una vigilancia larga disfrútala dona Jordan pero el problema ha sido traerte a ti y traer a a Ether para hacer la parejita y tú por qué no tenías parar antes por qué pensaba que tenías ya parar oh tormenta de espadas no es mala ventaja para esta clase pero vamos a ver las ventajas estaba seguro que tenía esta ventaja esta ventaja me hubiera podido salvar el culo en muchas situaciones esta ventaja es cojonuda te vas en medio de los enemigos haces escudo para siempre y entonces te paras un golpe directamente porque sí y puedes desviar la atención de los enemigos muchísimo después de atacar con Ender impide todo el daño del siguiente ataque en vez de moverse en lugar de moverte puedes elegir hacer esta habilidad y generalmente es mejor hacer esta habilidad porque así llamas la atención de los enemigos y si queda un tonto sin morirse le dispara a esta y a esta le da igual con secuela se da más fácil dar los objetivos alcanzados por voltio lo cual aumenta la puntería del pelotón que más da amplificar marcar un objetivo con lentes iónicas lo cual hace que sufra más daño bla bla cuesta concentración sin parar sin duda parar y esto tenta hacer tormenta de espadas porque esto es esto es un combo esto es combo primero se para al que le va a atacar y luego encima le suelta con la espada esto es una es un combo demasiado tentador y demasiado oportuno que esto haya aparecido en esta ranura lo voy a coger gastando mis créditos muy a mi pesar pero es que esto es una fiesta esta combinación es muy muy buena y vosotras podréis haber sido capturadas esto es captura o es muerte no estoy seguro porque no esto es muerte por si no aparecería el icono del elegido ¿verdad? pues eso la venganza sea nuestra perdón y eso se asegurará Chris Wright la venganza sea nuestra podría volver a cambiar el diálogo de abajo pero es que me da pereza estamos teniendo que conmemorar más de lo que me gustaría que clase de fondo estrellitas es este para honrar la muerte de un soldado eso no importa porque a Chris Wright no le importa así que eso buen trabajo muriendo inmediatamente por la puñetera granada esa los misiles esos de las narices lealtad entre ladrones era el evento oscuro que no sabíamos cuál era y no sé lo que hace pero lo podremos ver pocos suministros ya lo sé es un problema que tengo necesito mejorar esas armas pero es que las armas demasiado temprano sin poder aprovecharlas bien lealtad entre ladrones veamos qué es lo que hace cuando cualquier elegido obtiene información sobre XCOM parte de esta llega a la asesina también por qué no vengan chetar más a la asesina esto no tenía nada que ver con la asesina de hecho el mamarracho este ha sido el primero que ha conseguido que fracasemos una misión y no la asesina porque al juego le gusta tanto la asesina hay horrible entre hermanos no los elegidos no nos vamos los elegidos no nos van a hacer favor ninguno se trata de impulsionar a sus amos por qué demonios le entregaría información a la asesina del otro si se llevan regular el que gane es el que se queda con la tierra y eso son rivales grande que le den no sé pero estamos jodidos necesito recursos necesito dineros el juego me dice que no tengo dineros y flojo definitivamente esa misión ha sido floja floja sin duda teníamos suministros para comprar aquí los acepto a regañadientes podríamos mejorar la autosia del purificador spoiler la autosia del purificador era una tontería me parece que no me daba nada bueno esto me gustaría pero no tengo datos no tengo de nada esto me va a fastidiar bastante y ahí me he perdido un científico también además aparte de mis dos soldados muertos que eso siempre mola son baja definitivamente ¿no? se han quedado desangrándose debería haber sido una captura tendría más sentido que hubiera sido una captura alguna vez que se me queda la gente desangrándose es que me pasa siempre la gente se queda desangrándose cuando no tengo médico siempre tengo médico pero como ahora mismo tengo nada más que cuatro miembros en el equipo no puedo llevar médico en todas las misiones es cuando se desangran es que manda huevos si no se mueren de una cuando llevo los médicos no hacen nada y cuando no los llevo es cuando había que llevarlos si es que no falla mierda pues esto me ha dejado un poco jodido un poco bastante jodido esa comando tenía buen rango aunque ahora seguro que la otra ya no quiere juntarse con ella ahora ya no no he vendido nada ah pero es que vender me da no vender me da dinero ¿sabes qué? este repetidor superior por muy interesante que sea 15% de matar a la gente de una no no lo voy a vender me vendría muy bien ese dinero pero no lo voy a vender y esto tampoco alguna persona con escopeta lo querrá mis mejoras son mis mejoras si no fueran superiores a lo mejor te las vendía pero superiores ya no esto sin embargo no lo voy a usar todavía para ti no debería técnicamente venderlo pero situaciones desesperadas cadáveres de soldados no tengo demasiados no los quiero me quedo con 5 4 cadáveres de septoide me puedo quedar ¿qué tenemos por aquí? 12 lanceros aturdidores ¿cuándo ha ocurrido esto? nos han salido muchos lanceros me parece lo mismo me quedo con 5 necesito dinero necesitamos los cuartos hay que mejorar estas movidas uh tengo una percepción superior esto será bueno ponérselo a la gente cuando pueda purificadores tengo pocos puedo darte un robot si quieres pero ya no más y creo que eso es todo no tengo muchas cosas como para vender mucho pero algo he podido vender algo he podido rapiñar ahora tenemos cuartos ahora podemos hacer las cosas que teníamos que haber hecho desde el principio construir armas todas estúpidas aleaciones ok el lanzagranadas puede esperar no es una gran pérdida que más esto está investigándome siónica no es súper útil pero bueno y tenemos 140 de pasta para construir siónica eventualmente y la ETG lo primero la ETG la siónica le van a dar por culo esos soldados siónicos pueden esperar necesito un quinto soldado en mis grupos eso es lo que de verdad marcará la diferencia y sigamos aumentando nuestra red de contactos por lo menos el mes que viene voy a poder poner muchas ventajas a la gente y con un poco de suerte podemos evitar que esto vuelva a ocurrir pero necesitamos ese quinto soldado y para eso voy a necesitar más dinero todavía pero esto me dará dinero así que fantástico es la primera vez que no hay nada que coger si no hay nada que hacer obten datos es la primera vez que tengo que coger recursos en una de las zonas porque no hay nada que recoger en el mundo es extraño y mientras Catalina sigue subiendo de nivel como si como si fuera gratis lo más cachondo de todo esto es que como ha subido de nivel podría hacer la tercera misión de la asesina lo cual es suicida técnicamente podría hacer la misión de la asesina e ir a por ella lo cual es una mamá rachada teniendo a cuatro personas en el pelotón nada más tengo que tener seis ya pero bueno red de la resistencia acechadores del hielo estupendo el contacto con las nuevas regiones se realiza al instante esto me gusta cuando tenga las comunicaciones de resistencia creadas mientras Catalina sigue subiendo de nivel porque por qué no y antes de hacer la siguiente operación encubierta vamos a subirla de nivel Catalina Suárez fuego de cobertura es bueno y protocolo de ayuda ahora concede al objetivo un disparo en guardia de fuego de cobertura prefiero mi fuego de cobertura y ahora con la tontería como es capitana podría que es lo más cachondo hacer la tercera ¡ah no! hace falta comandante vale bueno pero de todas formas el segundo rango de cazador sí tú y esto me da un ascenso y quitar soldado capturado también otro soldado así que ese ascenso ¿sabes quién lo necesita? Nicole va a ser Nicole tienes poco nivel tienes que subir ese nivel para conseguir mejores ventajas de lo de acuchillar gente porque tener gente acuchillando pero con poco nivel no ha sido la mejor de las ideas y tu compañera me piden un sargento vaya en ese caso vamos a volver a la vamos a volver a la alineación inicial Gabriel Dragunova Márquez y Pratalmox que comiencen su enlace también de una vez así que eso estoy enviando a gente con mucho nivel a misiones de estas y luego me pasa lo que me pasa podría comprar otra mejora más todavía y poder poner una tercera ventaja en esto de aquí pero no necesito lo bueno es que gasta solamente dos de recursos puedo construir otra cosa y puedo construir el planificador holográfico pero no con el dinero que tengo ahora mismo no pues estamos jodidos dame más datos los voy a necesitar y ahora podemos hacer el laboratorio sí y amplificador sí que a nadie le importa va a ser hora de la radio de la resistencia sin lugar a dudas pero como dura un par de días nada más una autopsia del perdido del perdido se parecen a los zombies iónicos que ya conocemos de nuestros enfrentamientos con los alienígenas todo parece indicar ahora que estos perdidos proceden de algo totalmente diferente una exposición prolongada a los productos químicos que se soltaron en las primeras fases de la invasión parece ser lo que convirtió a estos civiles inocentes en otra forma de muertos vivientes estupendillo vale eso duró un par de días y luego ya investigó la radio que es lo que tiene los ancianos no pasan mucho tiempo preocupándose por diferenciar soldados de civiles al final todo es lo mismo ha ganado una buena cantidad de información y me ha bajado el dinero pero bueno estos elegidos no dejan de perseguirnos para volver a capturarlo comandante y siembran el terror entre la resistencia mientras tanto tenemos que prestar más atención a cada uno a medida que ganan más información sobre nuestros planes hemos hecho varios nuevos descubrimientos comandante y lo bueno que tiene investigar a los perdidos que por eso gasto un par de días es el cebo de ultrasonidos es como una granada que puedes lanzar para atraer a los perdidos básicamente y eso es bueno es bastante bueno sobre todo si quieres atraer a los perdidos a una zona llena de advent siempre es entretenido ah y tenemos descifrado datos alienígenas como inspirada eh cinco días pero que me daba datos no te voy a mentir no tengo muchos datos vale juego la gente ya está ansiosa por empezar comandante y oh no incursión de suministros eh tormenta psiónica asaltad el 3d advent advent está trasladando tecnología alienígena valiosa y si atacamos rápidamente podremos recuperar la tecnología alienígena para nuestros propósitos conseguir cosas cosas es bueno porque son cosas por otra parte sigo llevando a cuatro estúpidos soldados ah como me arrepiento de no haber construido antes la etg tormenta psiónica los rasos de energía que se da en el lugar de la misión apuntan a que hay grandes cantidades de enemigos psiónicos lo cual quiere decir a estas alturas del juego sectoides y sacerdotes no me gusta dificultad dificultad podría ya poner dos soldados más con la etg necesito esa etg fuera 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 mis números uno tienen que ir a esta misión quien quiera que sea Kelly Catalina está haciendo cosas José Luis Moreno Jack Robinson Kelly y venga Howard sin tu compañera que te queríamos poner porque honestamente la combinación no ha funcionado no nos vamos a engañar ahora tenemos gente con ventajas y eso lo que no sé si tienen las mejoras de arma equipadas esta no puede fallar mira telescópica avanzada me gusta repetidor superior me lo estoy guardando para plata del mox tengo que poner un cargador en todo caso mira las a superior para la escopeta ahí la tienes y el repetidor si no fuera una escopeta no no se lo voy a poner tú solamente me quedan repetidores te puedo poner uno normal de 5% y da gracias no tengo grandes mejoras para las armas y tú no te voy a poner nada porque usas las armas cuerpo a cuerpo así que eso estáis todos fresquísimos menos éter pero en todas las misiones que te he llevado se ha liado parda porque te llevé a la misión en la que definitivamente cambió de sexo drago nova ¿verdad? estoy pensando que nos puede extraer mala suerte háztelo mirar es una posibilidad no estoy seguro pero creo que este va a ser el experimento definitivo para para ver si sí o si no puede ser que se agafe la tía esa creo que el yuyu este psicológico que hace con los poderes mentales no es bueno algún el vudú este extraño que utiliza no es de fiar va por la zona los alienígenas no han podido asegurar todavía el lugar así que vamos a explotar esta ventaja neutralicen a todos los contactos enemigos de la zona aseguren el lugar y recuperen todo el cargamento que puedan encontrar que vamos para allá a ver si te he acojonado dime que empezamos ocultos en este tipo de misión a ver hablando de agafe hace mucho que el juego no se peta ahora tengo ender ender es buena cosa dos sacerdotes por qué no esta estructura de misión esta parte justo así ya la he visto en algún mapa del cuadrado este con la caseta en medio voy a venirme aquí un poco más atrás que no me fío del área de detección que me dice el juego bien parece que solo tenemos un grupete ahí es la lástima esta misión si que me vendrían bien francotiradores porque hay sitios abiertos no como la otra misión que no me fijé que iba a ser en las alcantarillas y la francotiradora no hizo ni el puto huevo esa otra misión es una guarrada lo bueno es que la ventaja que hemos que no hemos podido evitar es una tontería que va a ganar más información la asesina si da igual si la asesina va a conseguir toda la información que quiera si está cheta este árbol creo que es mi amigo en marcha porque no he visto ningún sitio elevado para subirme técnicamente esto es una elevación pero ya veremos Robinson aquí Kelly te vas a tener que acercar para flanquear a la gente ese árbol no me deja ver aquí esos dos sacerdotes me pueden hacer muchas tonterías a ver podría acuchillar gente no te digo que no que además tengo la ventaja de acuchillar ligeramente más mejor estas cuchilladas son bonitas con un 100% de éxito pero tenemos el problema típico me desvelo por la noche y no puedo dormir pero no aparte pierdo la ocultación alguien va a tener que ser acuchillado aquí tenemos mucha gente que acuchilla pero me gustaría que ellos me descubrieran para empezar en guardia por una vez en toda la eternidad y no me puedo mover del sitio así que ellos tendrán que ser los que me vean no veáis a Jane Kelly por dios porque no puedo mantenerme oculto con la gente que se mantiene oculta me cago en literalmente no puedo moverme estoy dentro del rango de detección de ellos este no pero quiero que haga cosas de francotirador han visto a Jane Kelly ya que si no se lo puede dejar sola ese se ha muerto de una no se ha muerto de una no o eso ha vuelto como zombie se ha mantenido uno ha vuelto como zombie y el otro mantenido estúpido mantenido búscate un trabajo lealtad eterna eso es nuevo no recuerdo la ventaja lealtad eterna es volver como zombie siónico esto ha valido para nada básicamente eso que quiero decir pero el escopetazo que te vas a llevar en la cara va a ser búnico ya los he visto mejores y ahora acuchillemos gente los otros están a buena distancia para que el resto se encarguen de él lo que me gusta a los septoides no les gusta que les acuchillen ahora el estúpido mantenido no va siendo hora de que te vayas un poco a la mierda como sugerencia no el mantenido no lo voy a poder hacer nada lo que sí que voy a hacer es quedarme delante suyo llamándole la atención con ender o sea con parar aunque como no he acabado con él no me llevo ímpetu pero bueno ahora la idea va a ser 93% 99% tú te vas a quedar en guardia y tú vas a matar a este y así cuando se levante el mantenido irá por el que está con parar y no ocurrirá nada de nada y mientras reaccionará mi francotirador tú deja de tener éxtasis ves con gente con ventaja las cosas salen más o menos y sin 20 robots también ayuda el problema es que he perdido mi ocultación por supuesto que he perdido mi ocultación nunca puedo mantener mi ocultación no me tenía que haber acercado tanto con Jane Kelly ahora vamos a empezar a mover al francotirador me parece a mí vamos a hacer una recarguilla vamos a tomarnos nuestro tiempo y no separar al grupo demasiado no me gustaría ver a nueva gente durante este turno por lo menos aquí no debería ver a nadie creo que tenemos que recuperar eso de ahí no hay que destruirlo voy a no moverme tanto para adelante el pánico de lo que pueda ocurrir tú tienes bastantes balas y te gusta rajar a la gente no pues eso vamos a esperar a ver si viniera alguien nadie ok toca comprometerse Franco tú tienes visión élfica este sitio me gusta no creo que haya nadie por aquí arriba pero es una posibilidad ¿qué me dices si te pongo aquí arriba? ¿qué te parece la idea? ¿hay muchos obstáculos entre medias para que veas a la gente? espero que no pero el caso es que no ha visto a nadie utilizamos lo que no hay que destruir como cobertura me parece un plan cojonudo no me gusta no me gusta no ver a gente odio no tener a la infiltradora esta en las misiones muy poco a poco ya vendrán no tenemos límite de tiempo ¿verdad? ya vendrán esta misión es difícil no podemos hacer el tonto están por ahí sorprendiendo a nadie estaba claro ahora los enemigos parece que están lejos esto aunque no tenga coberturas podría no ser una tontería bien ni una cobertura completa a la vista sí pero aquí no es a donde quiero avanzar estaba claro que no íbamos a ver a nadie aquí estoy dos cuadrados más adelante pero ahí aquí tiene que haber a alguien es que tiene que haber a alguien tú podrías darle un turno extra a José Luis Moreno así que te voy a mover el último ok no sé dónde coño está necesito esas relaciones para conseguir los trabajos en equipo los trabajos en equipo son buenísimos y los necesito y la gente me ha salido con mala configuración para tener esos trabajos en equipo buen intento pero no esperaba gran cosa a esa distancia por dios todo hay que aterrajar a la gente tres septoides no me parece mal van a ser muy acuchillados nos podemos hacer un kebab con ellos pero el caso es que me he visto que hay otro por la izquierda un sacerdote dos de ellos de hecho aunque no están a la vista pero se han visto aquí el brazo de uno de ellos durante un momento seguro ay mierda nos hemos cargado una de las cosas que no hay que cargarse pero que os hemos dicho que no os carguéis eso sea posible José Luis Moreno ¿puedes hacer tus cositas? con uno de ellos por lo menos sí casi y casi no es suficientemente bueno 100% pero ese ya me da igual a ver podemos hacer esto pero esto es un problema porque aquí hay dos enemigos más porque a verlos hay los se les han visto y es una información que no debería tener pero aún así la tengo no puedo hacer nada ya no puedo evitar haberlo visto están bastante lejos lo cual podría ser un problema Jane Kelly no va a poder hacer gran cosa porque si viene a cuchillar a este por muy tentador que sea y lo mataría de una 100% asegurado después de ello no puede salir corriendo y vamos a alertar a dos enemigos nuevos así que eso no me gustaría que ocurriera tenemos un 87% que no está nada mal o puede hacer trabajo en equipo y que vuelva a disparar el francotirador pero no porque además su segunda acción va a ser dispararle pistola nada y ahora aquí está el kit de la cuestión no llego corriendo con Nicole a cuchillar a este si no eso hubiera sido la respuesta porque se puede quedar con éstasis ¿te apetece venir para acá o no? me voy a poner aquí en guardia por hacer algo porque yo tampoco tengo más opción y aquí es y aquí está aquí de la cuestión esto es una baja garantizada un enemigo que no me va a disparar pero estoy en buenas coberturas más o menos así que me puedo venir aquí a intentar dispararle pero aún así voy a alertarles pero ya no estoy en medio de la nada sin cobertura voy a alertar ¿no? ¿cómo los hemos visto antes entonces siquiera? si cuela cuela no perdía nada por intentarlo y ahora veamos los posibles controles mentales esos disparos son tonterías o sea en guardia por dejarlos de alguna forma es porque les voy a acuchillar no controles mentalmente resucita a tus aliados caídos no controles eso es un control mental eso es lo que te he dicho que no hicieras para que vais a fallar ok sois unos un poco cabrones no os quiero mentir esto no es una opción pues Luis Moreno sé que te quieres quitar rivales y ser más protagonista pero no es el momento ojalá vieras al otro no te voy a mentir ojalá vieras al otro ay que bonito crítico si hubiera sido al otro hubiera molado más dejad de intentar acuchillar a vuestros aliados aunque podría utilizar la ventaja del parar porque Jane Kelly un escopetazo en la boca no es una cosa que ahora mismo me apetezca una locura tendría que haber priorizado matar a este utilizando el turno extra con José Luis Moreno esto no lo va a matar 40% de crítico vamos crítico no crítico por supuesto que no ha sido crítico estaba claro que no iba a ser crítico así que tengo dos opciones tenías que quedarte con un poquito de vida venir para acá esto entra dentro de ambos planes y tirar una granada bien o si no y esta hubiera sido la más arriesgada acuchillar con un 10% de crítico a mi propia compañera para ver para luego quedarme con para luego quedarme con parar y que ella por lo menos le dispare a él pero como tenemos distancia de granada entonces no pasa nada las granadas al rescate una vez más Jane Kelly deja de ser débil mentalmente porfa a lo mejor a lo mejor debería quitarte la granada y ponerte un escudo mental porque vas a estar ahí en la acción y no vas a tirar tantas granadas pudiendo acuchillar a la gente con la distancia que corres ya veremos pero bueno recargaría en guardia tienes dos turnos así que recargaría en guardia porque sé que los sacerdotes siguen ahí delante podían venir también tomar un poco la iniciativa no sé que estamos a verlas venir joder ea tú pa'cá tres vaya tres es más de dos porque tienes más vida no sacerdotes avanzados ya que está pasando estás en una cobertura o ni siquiera eso no es cobertura hacia ellos pero si lo miramos de esta forma la cobertura contra estos va a dar un poco lo mismo porque van a controlar mentalmente como si lo viera te tendría que curar pero por otra parte hay enemigos por aquí que a lo mejor podría flanquear pero es el super generalísimo ese y el generalísimo ese tiene un problema que tiene mucha vida y flanquearle me va a dar un poco igual curate curate y recarga vamos a esperarles tengo coberturas completas estamos aquí muy bien que vengan ellos me guardo mi turno extra y ahora control mental venga no este tiene buena psiónica es una clase psiónica no me fastidies no le acabáis de controlar mentalmente porque de que te vale ser psiónico psiónica buen escopetazo no me lo esperaba son las pequeñas cosas y éstasis por supuesto es que no se mueren nunca estúpidos mantenidos y éstasis me pone ah me pone a Jane Kelly por supuesto que me pone a Jane Kelly en éstasis parte buena es inmune al daño durante este turno y ellos se van a acercar durante este turno la sorpresa será para ellos que es el turno siguiente cuando se despierte con ganas de sangre por otra parte solo tengo a dos soldados pero José Luis Bueno es uno de ellos y es lo que nos esperaban ese control mental ha sido una putada no podrás acuchillar a nadie de verdad solamente de mentira si utilizará mi turno extra podría flanquearles bastante ahora para qué me sirve para llegar a una cobertura decente lo primero a ese tío le puedo flanquear a Xii pero esto es muy 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 arriesgado desde aquí flanqueo a uno de ellos interesante este juego me ha vuelto a engañar al que flanqueo es el estúpido mantenido no porque ahí aparece el icono en gris el juego me lo ha vuelto a hacer que le den gastemos la ventaja trabajo en equipo pero ahí me mostraba un icono en amarillo que de repente era mentira 37% puedo romper tu cobertura que nunca está de más si luego no te voy a poder disparar va a ser inútil mi esperanza es matar por lo menos a este de una pero se va a quedar otra vez en éstasis así que no hacemos nada dispárale porque al otro ni siquiera lo voy a llegar a matar así que ¿para qué? a ver lo que me hacen acercaros venid a mí venid hacia mí ¿qué estás haciendo? dejar de poner en éstasis a todo el mundo que se estaba flanqueando éstasis para todos en todo momento venga que no pare la cosa Jane Kelly vivió en éstasis el resto de sus días menuda forma de perder el tiempo ya vendrán a por ti eventualmente tú quédate aquí en guardia cuando quieran venir los matas a todos pelea de besugos ah sí no una cobertura completa pero ¿para qué? no 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 dispares a todo el aliado no dispares a todo el aliado ese ¡tu! reconoce que ha sido bueno ¡oh! qué gente ¡La hostia! ¡Me voy a cagar en todo lo cagable! Ah, por supuesto que... Ah, no, he vuelto como zombie. Por supuesto que he vuelto como zombie. Ah, hay una torreta. ¿Por qué no iba a haber una torreta? ¿Cómo no? No, iba a haber una torreta. ¿Podemos controlar esa torreta? Podríamos desconectarla, si es. ¿Por qué pueden disparar con reacción a sus compañeros? ¿Te puedes creer que es la primera vez que me pasa? ¿Después de tanto tiempo? Un tonto explota es un tonto, menos. Pero Jane Kelly está donde no tiene que estar. Tú, ya... Ve, únete a tus compañeros. Ahí ya no estamos haciendo nada. No me jodas. No puedo tener clases especiales. Tenía ya a parar. Tenía ya a parar. Odio a los putos sacerdotes. Iros con vuestra religión. A tomar por culo. Y dejad a Jane Kelly en éstasis. Que no quiero que... Que cobre... Que... Que sufra daños. No disparéis ahora de repente a mierda. No, que ese es un zombie. Ah, qué suerte. Dentro de lo que cabe. A la 5. ¿Ves? Por eso no podemos tener cosas bonitas. No, no te quedes en éstasis. Estúpidos mantenidos de los cojones. Me voy a caer en su puta calavera. Ha roto el enlace. Pero no ha muerto ese. Pensaba que iba a morir. Te voy a flanquear para cuando te despiertes. Que eso siempre es agradable. Esa torreta me va a hacer... Me va a fastidiar. Pero ¿qué le vamos a hacer? El zombie creo que no va a llegar al... Ah, no tengo tanta puntería. ¿Ha muerto el zombie por lo menos? Muévete. Dame una alegría. Y tú estate quieta. Madre mía. Ah, no. ¿No te has movido? ¿Por qué no te has movido? Pues ahora acuchillaré una torreta. No, no te... ¿Por qué desconexé en dos turnos? ¿Has desconectado esa torreta de una... De un navajazo? ¿Ha desconectado la torreta de un navajazo? No sabía que podía ocurrir. Tú eres muy tonto. Pero mucho, además. Menas 1-5, estado confirmado. Todos los enemigos... ¿Por qué? Menas 1-5, estado confirmado. Misión cumplida. Bien. 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 No puedo poner al cadáver. No puedo poner al cadáver. Buen disparo. Toma, Moreno. Ala. Joder, José Luis Moreno. Hay que matar a los enemigos, pero tampoco a costa de cualquier cosa. Oye, templario. ¿No querréis darme otro nuevo? Hemos empezado diciendo cómo tenemos que guardar precauciones en el trabajo y me hacéis esto. Me cago en todo lo que se menea. Necesito el ETG. Esto va a ir de mal en peor porque tengo pocos soldados en misión. No podemos hacer... No puedo seguir haciendo misiones si no tengo suficientes soldados para hacerlas. Ah, pero esto ha sido un incidente de fuego, amigo, por amor de Dios. Ah. Me cago en. Hoy cuánta gente la hemos liado parda. Nada más que por fastidiarla. Cita, boom, definitivamente José Luis Moreno. O sea, right. Pero por otra parte José Luis Moreno también. Un momento, José Luis Moreno. ¿Cuál te has hecho la coleta? ¿Por qué no te la había visto antes? ¿Qué ventaja quieres? A costa de tus propios aliados, eh. Has intentado asesinar a dos en esta partida, que lo sepas. Así que... Así que eso. Dejá de intentar quitarte la competencia. Muerte desde las alturas, clarísimamente. ¿Y Jane Kelly? Ocultar. Esto me hubiera venido bien hace un momento. Pero por otra parte, correr y disparar también. Correr y disparar es más prioritario. Es correr y disparar. Pero ocultar... Se la acabaré poniendo también después. Ocultar es bueno. Y necesario. Porque me descubren a la gente que se me oculta al principio del todo. Combatir contra los alienígenas un día sí y otro también no es fácil. Y tarde o temprano el desgaste pasa factura de una forma u otra. Hay que mantener vigilados a todos los soldados para gestionar sus rasgos. Y mientras tanto, como para burlarse de nosotros... Al que llaman loquero ha decidido volverse loco. Y ahora tiene miedo al fuego. Esto, los rasgos negativos, es otra cosa que han metido en la actualización. Que como no podía ser de otra forma es... ¡Aleatorio! Cosas aleatorias. Con consecuencias aleatorias. Tiene miedo al fuego. Lo cual va a provocar que cuando haya algún enemigo de estos pirómanos... Cuando sufra quemaduras... O los compañeros sufran quemaduras... Puede entrar en pánico. Más posibilidades al azar de que la gente entre en pánico. Me encanta. Podemos ponerlo en la enfermería para que se le pase. Pero... Como está herido... Va a tener que esperar algo de tiempo. Todo aleatorio. Es lo malo de esta actualización. Y del juego en general. Que si el juego ya dependía mucho de números aleatorios para que ocurran cosas... Ahora más todavía. Hay veces que no vas a poder directamente ganar porque los números aleatorios dicen que no y ya está. Y te jodes. Pero EA... Así... Si la... El encanto de este juego no es jugarlo una vez. Es jugarlo... Muchas veces. Y ver que cosas distintas pueden llegarte a ocurrir. Y que locuras mamarrachas pueden llegar a ocurrir. Como que algún José Luis Moreno quiera quitarse rivales. Pero bueno. EA. Que conste. José Luis Moreno Strike 1. No puedes seguir asesinando a los compañeros. Está mal. Caca. Mal. Por amor de Dios. Son cosas básicas. No asesinar a los compañeros. Está feo. O al contrario. Pero bueno. Sí. Que dejes de matar a los aliados. Por amor de Dios. Sé que tú eres muy bueno y te crees muy bueno y todo eso. Pero el ejército contigo nada más. No puede ser tampoco. Por Dios. Acéptalo. Tu carrera está acabada. Así que deja de intentar destacar ahora. Como soldado. Porque no te funcionó con las marionetas. Así que eso. No intentes compensar una cosa por la otra. Porque mira lo que ocurre luego. Por amor. No puedo tener clases especiales. ¿Por qué no puedo tener clases especiales? Son especiales. Por lo tanto son entre comillas mejores. Y me las pasan estas cosas. Uno un cambio de sexo. Y el otro un incidente de fuego amigo. Pero. Joder. Me cago en. Esto no puede seguir así. Literalmente no puede seguir así. Nos quedamos sin soldados. A este ritmo. No han muerto tantos. Pero me cago en. Qué día. Hoy. Más estupendo. Necesito LTG. Necesito las ventajas. Necesito. Cinco soldados en lugar de cuatro. Y seis. Eventualmente. Venderé mi alma al mercado negro. Para conseguir el dinero. Para conseguir esas mejoras. Pero me hacen súper falta. Porque me pueden pasar cosas. Que no van a tener solución. Si de repente veo un grupo de enemigos. Que no estaba planeado. Se va todo a la mierda. Porque no tengo capacidad de reacción ahora mismo. No podemos adaptarnos a esas situaciones. Y eso es malo. Y eso es malo. Y los estúpidos jodidos sacerdotes. Que hacía un sacerdote avanzado ya. Que está pasando con los enemigos que me están saliendo. Es todo muy raro. Pero bueno. Otro día más. Que será mañana probablemente. Voy a hacer. Porque total. Qué es lo peor que puede pasar. Voy a hacer varios X conseguidos. Y seguro que. Morirá mucha menos gente. Haciéndolo todo a correprisas. Seguro que esa será la estrategia vencedora. Hacerlo todo sin planificación ninguna. De esa forma derrotaremos a los alienígenas. Seguro. Vamos. Estoy bastante seguro de ello. Pero bueno. Mañana más. En el live stream. En YouTube se subirá. No sé cuándo se suba. Probablemente se suba por Navidad. Todos estos vídeos para rellenar. Porque como por Navidades no voy a poder grabar cosas. Subiré cosas para rellenar. Y en este caso XCOM. Así que seguramente haya. Tarde un par de días en subirse el siguiente vídeo a YouTube. Así que eso. No sé. Cuando sea. Adiós. XCOM. Adiós. XCOM. 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 Gracias.